Aquella, aquella mujer De pelo lacio, sexy, deliado Rosa, el pastel, enamoró Me ignotizó Trato de recordarla No he podido ni hallarla Este amor se marchitó Dame una noche más Para que pueda verte de nuevo amor Aquella, aquella mujer Yo la olvido Más yo Yo no puedo mirar Yo no puedo mirar Yo no puedo mirar Gracias por ver el video. 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 Gracias.